... ... Gracias, amigo. Gracias. Vuelven un rato con los nuevos profesionales. Gracias, amigo. Despedimos- Vamos, cargoles. Bien! Buenas noches, viñas. Como estás? Me imagino que quedan un vendedor de Herbalife de Somalía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué abuelito reclamo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien ¡Qué rico! Con este ánimo de funcionar, porque para parles, vamos a funcionar en el campo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si... Si... Pero no sé si la van a estar... Hoy se ve todo blanco en el empezar. ¿Cómo? Ahí hay algo acá abajo. Hay casitas ahí al lado. ¿Qué pasa? 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 ¿Hay otro lado o no? ¿Qué pasa? 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 bar apacato apacento el atleta un poder de la amistad ap -" en el momento aporte en el ca- el maro apacato apacato como tú no no paul Os vas al servicio de suprayes Yo le quiero Subtítulos en un lugar para la habitación Y acá De este lugar Gracias Si No No te he puesto No te he puesto Siempre estoy un niño de inquieto, siempre abierto, pero no hay que ir en punto. Tenía pacífica detencia de niños de meterse todo en la boca. Aquí donde estoy yo hay un rifle en la escala. El padrastro, ¿no? Y la SKS, ¿no? Acá estoy. La SKS va a mil por ocho, ¿no? Es el acto masturbatorio. Yo soy el viestro. Ninguno de mis amigos se quesó. Se hizo. Yo. Yo. Yo no. Veo, yo. Yo estoy haciendo la forma que más me gustan en la vida. La magia. ¿Sí? La alegría que siento. En este video. Es sólo por un lado. Oh, mira. Acá, donde estoy yo, no hay nada loteado. No, sí, no hay nada to 눈coarino. No Quienes llegar la regla, oe. En este momento wea. ¿Puedo derretir el hielo si le dieron una gana? No, mentira, es fácil, es un... No, no nos renunciamos con el hotel, decidimos dejar todo en el problema acá Y la S... la S12K, ¿no? ¿Cuál es la que te gusta a ti? ¿La SCAR? ¿No la SCAR? ¿Qué? No, no, no es verdad, no es verdad, que pasa que Johan te sentía a mí Johan te sentía a mí, Johan te sentía a mí, ¿no? Sí No El siguiente que nació mi hija, el mismo día que vino a mi hija, como pudiese gustado estar ahí Pero bueno, el próximo parte es de infierno Eh... no, 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 quiero desde aquí, por supuesto, mandar un saludo a mi hija, que se sienta bien Eh... mi hija se llama... Bueno... No escucho muchos pasos No, pero... no, pero... no, pero hablando en serio, hablando muy en serio, y esto probablemente... es gasma... Ahora igual ponen para botar bala... Jijijijiji Jijiji No, yo... No, yo... Espero compartir una alegría en el canal, este es... Marco... Puede niños... eh... El 10 año de matrimonio, todavía no sabe cuánto calma... Jijiji ¿Qué estás escuchando? Un humorista Sí, un humorista ¿Qué humorista? ¿Uno humorista? Oye, acá hay un sartén I got supplies ¿Qué? Vayan a volver a decidir a la evolución de dinero, que han sacitado, que van a ser, ¿ok? ¿Qué onda? ¿Qué le dio con las monos? Vamos a hablar cosas muy importantes. Pero la que se anda pasando el Agustito. Han sacitado. Van a ir, perdido. Nuestra clase crítica se está destacando. No creo. Hacen mucho ruido. Van a ver, está que estoy hablando sola, amigas. Ay, yo me retaron. Es que va a ser. Es que nos roban desde que levantamos hasta que nos pasentamos. Ni siquiera, ni siquiera podemos por... No, yo no. ¿Como cuál? ¿Una tanza? Yo tengo una escala. Sí, me levanté. Pero igual recogela por si acaso, ¿no? Por si en el camión. Todo lo que hay es que hemos... ¡Hala! ¿Están dedicados? Cállate, no. Cállate, cállate. ¿Qué? ¿Te viste? ¿Te viste? ¿Dónde cae? Susto, por favor, son acá ahora. No lo vi. Susto, cara, se quiere estar soñando que van a los motores solo. No, no lo vi. No, 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 no. que manera de robar ay, encontré una moto ostras, que el dedo de la mano de Sara y el dedo de Ricardo Lago no respalara el enkelo la única diferencia entre las manos de Sara es la manita te respalara el enkelo el realismo que paso no puedo andar el dedo de Lago era uno pero las que acabamos la moto de Edgar Moto se respira en el pobre esposo tan patiado Lago que... no, no tengo ni ni poter ni ya me hubiera muerto pues como que estoy hablando muy fuerte y los cables para que son me ha cargado que usted la mira encontré el drop no sé si es ¿no? voy debe de quedar rojo estaba tirado por ahí pero marco tengo 20 tienes otras balas ahí tiene balas especiales no, dice ah, doble bebe si me dieron hola gay es que no uso mucho franco me gargan no, no no, no 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 ¿Cuál de vaso? Ah, no la encuentro. Son 20 así. Pensé que iba a haber algo más emocionante. No, fui a ver por eso. Está cayendo otro en 185, lo voy a buscar. En 185, está cayendo. Está huileo. Hay un auto por ahí, por si lo quieren recoger, por si quieren ir. No vale la pena. Necesito alguna mira, no tengo nada. Yo todavía tengo un casco del 1. Ya tengo por 3. Ha, 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 ha. Qué divertida. No. 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 ¿Qué pasa con la bomba? Voy a correr al punto yo ¿Qué haces adentro? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? ¿De qué enbra? ¿Dónde está el balón? ¡Dónde está el balón! ¿Por qué? Hay disparo A dos Dos cincuenta y cinco No escucho No escucho No veo El agua Escucha A mí sí Y ahora en silencio Me tenía chato No sé, a ver Lo que tiene Mira aquí la llave Mira aquí la llave Oye, acá hay lleno de otro Joder, lo escucho Vamos Igual hay que correr donde está el truco Hasta la altura No, pero acercarse a la roquita Estoy aquí en una roquita Oye, ¿qué estoy haciendo, cochina? No veo Yo no tengo miras para ayudar No veo Eh, ahora lo han dicho cuando viene a mirar ¡Dios enemigos! ¡Grabos! No estoy aquí despotegida ¡Ah! ¡Ah, muévete, loco! Mierda Mando Pero lo herí ¿Dónde está el otro? ¿La neta está cerca de un estallo? ¿Qué tiene? Que había otro Iban dos A la vuelta ni todo ahí No, si lo herí Y morí Pero no sé el caché de dónde Ya voy a ir a un acto suicida Y voy a ir al drop, ¿ya? Solamente vas a ver si hay un traje Blanco Sí, pero tú no sé si hay un traje blanco composo Vale Pucha, está looteado Baja, quería más bala Planita, weón Y ahora por... ¡Ay, me están disparando! Alan Verdad que no me tenés silencio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para hoy, por favor NW Oye, me voy a dejar Me voy a dejar sin chacito Recuerda que le levantas silencio Así que no te voy a responder Por favor Yo no lo escucho Yo no... No lo tengo, yo no lo escucho ¡Suscríbete! 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 ¡No la quiero! ¡Yo me tiro como carnada! ¡Ven un momento! ¡Me tiro como carnada! ¡Ay! ¡Ya! Me tiro a la vida ¡Párense la ropa que esta allí al frente tuya! ¡Más! ¡Venga! Yo no... ¿Cómo es posible que ninguna vez... No veo a nadie. ¡Vamos a hacer el puerto! ¡Ay, alguien! ¡Está en esa casa! ¡Vamos a hacer el puerto! ¡Puchao, justo! Se me dio la casa. No se me dio la casa. ¿Tienen una granada dentro de la casa? No llega. Oh, están todos adentro de esa casa. Están muy a lejos. ¿Qué le está más cerca de la casa? Me vi el punto. ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene a matarme! No, no estaba el cerdo. Había cuatro. O tres. Yo vi dos. Tengo que dar problema con una casa. Había dos. Pero está afuera. Están los tres al frente del ala, ¿no? Al frente del ala. Más atrás. El arroz. El arroz. Más atrás. Al lado. Por el otro lado. Por el otro lado. Muchas veces se logró matar a él. Jajaja. 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 Jajaja.